Siempre del mismo tema hay varias hipótesis, todo el mundo habla de lo mismo en televisión, sorprende la renuncia de Guzmán, Alberto lo sabía, no lo sabía. Justo Cristina estaba dando un discurso y justo Massa estaba en la cancha de fútbol y digo, chicos, hay que ser muy gil para no darse cuenta. De haber tenido una ametralladora Cristina, esto hubiese sido un tejerazo, ¿se acuerdan de España? Esto es un autogulpe. Hay que tener mucho cuidado si Cristina llega a sentarse en el sillón de Rivadavia, no se va más. A ver si me entienden, no se va más. Dentro de siete días Cristina tiene que declarar, sentarse en el banquillo de los acusados. Los tiempos se le van cortando, por eso apuraron todo este trámite. ¿Usted piensa que de verdad un funcionario estaba en la cancha de fútbol y no lo sabía? Bueno, no puede ser funcionario. Cristina no lo sabía, no puede ser la vicepresidenta. Alberto no lo sabía, no puede ser el presidente. Todos los que estaban ahí adentro de la cámpora no sabían de este tema. Chicos, no seamos ilusos. Esto es un autogolpe. Se va a apiantar el dólar, van a ir por todo. Ya lo vienen diciéndose mucho. Miren, es una hipótesis, no me crean. Pero por favor tengan cuidado porque hasta ahora todo lo que les vengo diciendo salió otra cual. Ojo con la semana que viene.